Estrellita De norte al oriente Recorría una luz minera Son tus ojos que alumbran mi frente Son tus ojos que me hacen llorar Yo mil veces he dicho que te amo Con acento de dulce ternura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Música No deseo las prendas Ni arete No apetezco La plata ni el oro Te amaré como rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Ya no llores tu llanto me mata Deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Música Ya me voy el destino Me lleva con hojas Que el viento arrebata Aire mía no sale sin grata Lo que sufro y padezco por ti Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Se sospechan en tu casa que conmigo andas paseando Dile que me estás queriendo y que me ves de vez en cuando Esta noche vengo a verte que vos truenes o caigan rayos Y me voy a medianoche cuando ya canten los gallos Nada me importa el que haya frío que lleva otro N Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Me das mi beso y aunque se nos venga el agua Música El retrato que me diste va conmigo a todas partes Música Vida me hace y estoy dormido, se me va a impuro soñarte Música Pero no te olvides quieta que a la noche ahí nos vemos Música Nada me importa el que haya frío que lleva otro N Música Música Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Música Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Música Me das mi beso y aunque se nos venga el agua Música 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 Música